LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidos a LUNES INSPIRADORES Hoy en un capítulo muy especial. Hoy tenemos ocasión de escuchar la que es una vida extraordinaria, una historia fantástica, el protagonista de la cual desea algún día verla en la gran pantalla que se convierta en una película es sin duda una de esas historias que seguro que estáis esperando habéis leído ya en el descriptivo, en el titular del que es el podcast que os planteamos hoy en LUNES INSPIRADORES y es la historia de Usman Umar Pero antes de empezar y de darle la bienvenida de maravillarnos con su extraordinaria experiencia personal y profesional, vamos a hablar con otra persona de la que también nos encanta conocer día a día de esos retos líderes que nos propone. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido Muy bien, oye, pues muy contento como siempre de estar aquí una semana más en el podcast, además con un invitado muy especial y nada pues con muchas ganas de escucharle y de conocer su historia Desde luego. Usman Umar, ¿cómo estás? Bienvenido Muchísimas gracias y la verdad es que muy bien y encantarísimo de poder compartir mi experiencia en vuestro podcast No, desde luego La suerte es nuestra porque hoy tendremos ocasión de aprender muchísimo sobre todo por los valores de la vida en general pero antes de que te haga la que es la pregunta icónica que ya sabes de qué va la historia, tenemos medio chivado de que es para ti un lunes, te lo vas pensando pero antes vamos a descubrir cuál es el reto líder que nos propone David Tomás Pues fíjate, estamos en el mes de abril seguimos con el tema de la comunicación algo importante en nuestro día a día y esta semana voy a poner un reto que creo que va a ser complicado para muchas personas y es la siguiente es cuando tengas una conversación con alguien cuando estés con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos cojas el móvil y lo dejes a un lado y estés con toda la atención escuchando a la persona que te habla es algo que oye tenemos ese hábito de estar siempre con el teléfono móvil mirando las alertas, los mensajes que se oye Instagram y esta semana vamos a decir oye, el móvil se queda en el bolsillo o en el bolso y pongo la atención a la persona que me habla en este caso vamos a tener la atención con Usman que nos va a contar su historia Desde luego, sí, exacto móviles aparte aquí, ahora mismo los que nos estáis escuchando el móvil solo para escuchar este podcast al menos la media hora que dura ¡Qué maravilla de reto líder David! Debo decir y ahora comentaremos la risa de Usman porque creo que no se entiende muy bien también y que puede que a él también le pase pero yo debo decir que en casa ya lo estamos haciendo esto esto ya llega un momento del día en el que el móvil es en una estantería le hemos expuesto ahí en un sitio de honor el móvil y ya no se mira el móvil porque es que si no es terrible esto es terrible de verdad se nos va la vista acabamos procrastinando y estos nuevos conceptos que salen que básicamente es vaguear vaguear con el móvil arriba y para abajo mirando cosas que a veces no sabemos ni cómo hemos acabado allí así que oye estupendo estos momentos de calidad que se deben vivir al 100% enorme el reto líder de esta semana así que ya sabéis compartidlo con David conforme lo vayáis aplicando porque estoy seguro que ya no solo descubriréis que entiendo que están casi casi descubiertas todas ¿no? de vuestro entorno familiar pero oye iréis ya no solo descubriendo sino también disfrutando de grandes momentos con los que con amigos y familia que evidentemente pues quedarán marcados y que no olvidaréis Usman Umar ¿qué te parece el reto líder? ¿qué te pasa a ti esto con el móvil? Realmente creo que es un reto que todos tenemos que reflexionar un poquito más porque realmente nos está tomando demasiado espacio el móvil en nuestras vidas casi se ha convertido en un brazo más ¿no? y yo creo que es una gran reflexión y es una gran oportunidad pues intentar antes que sea demasiado tarde pues a tomar esas iniciativas que realmente nos pueden ayudar a estar presente con los que más nos queremos estar y no distraernos muchas veces con los alertas y los mensajes instantáneos del móvil porque claro yo creo que con quien podemos hablar es la persona con quien estamos en el momento ¿no? y necesitar la atención total de nuestra parte por lo tanto creo que es un ejercicio fundamental y todos tenemos que aplicarlo sin duda desde luego oye pues muy de acuerdo con esto y ahora me encantará saber que es para ti un lunes que supone para ti el que es el primer día de la semana a ver Edu mira para mí sinceramente yo creo que cada día más es una auténtica oportunidad para conocer aprender sobre todo y creo que un lunes no deja de ser un día más una auténtica oportunidad para conocer y sobre todo seguir aprendiendo es cierto que después de vivir en una cultura donde los pactos los horarios están tan pactadas pues también he trabajado 40 horas semanales como todos y obviamente pues encima combinando con los estudios así que el lunes pues no bueno normalmente pues es el cansancio ¿no? de que al menos he podido desconectar dos días bueno yo nunca he tenido dos días de vacaciones porque siempre como que no cumplía las semanas entre semana porque había que estudiar pues los fines de semana siempre trabajaba pero algunos fines de semana tenía los dos días y el lunes pues es como wow empiezo con un poco más de energía y con más ganas aunque sí que hay momentos que a veces dices ostras otra vez lunes que agobio ¿no? pero para mí cada día es una oportunidad en serio cada día es una oportunidad desde luego desde luego además la que es la historia de Usman está llena de detalles David si te parece empezamos un poco por y teniendo en cuenta el libro que hoy nos ocupa que es el libro que presenta Usman Omar y que sin duda también creo que es más que necesario que lo leáis que os dejáis impregnar de todos los conocimientos que se desprenden de la historia de nuestro invitado de hoy que es desde El País de los Blancos editado por Place Janés y que vale mucho la pena que lo leáis y no os perdáis ninguno de los detalles aquí intentaremos ser más concretos porque este podcast dura media hora y bueno oye que si si hace falta pues quién sabe a lo mejor hacemos una segunda parte pero en todo caso es importante conocer primero el primer motivo que esto es una cosa que me que me llamó mucho la atención el primer motivo que te llevó a viajar a iniciar toda esa aventura por decirlo de alguna forma amable hacia el País de los Blancos son los aviones ¿verdad? Sí bueno fueron los aviones pero yo creo que el motor principal fue la curiosidad ¿no? yo creo que el motor la energía donde surgió todo fue la curiosidad de saber quiénes son los blancos porque son capaces de fabricar aquel avión y el juguete que yo había fabricado no era capaz de moverse por sí solo y si es verdad que dentro del avión pueden ir personas blancas eso indicaría que pueden ver más allá de la frontera de mi aldea porque cuando yo subía un árbol de mango para ir a los blancos tenía más visión y si pudiera estar dentro del avión tendría bueno el colmo del colmo de visión por lo tanto la idea de que el mundo acaba la frontera de mi aldea es errónea y aquí viene la pregunta ¿qué hay más allá? es decir que la curiosidad que me llevó a salir de la aldea que es a través de ver el avión sin duda Usman vamos a hablar de tu historia hablaremos también del libro pero hay que contar que tú naces en Gana y que haces todo el recorrido hasta llegar al país de los blancos en este caso llegas a España pero cuéntanos porque fíjate claro en Lunes Inspiradores nos encanta que nos contéis cuáles son tus orígenes cómo te ha educado tu familia claro la mayoría de personas entrevistamos han nacido en España en Latinoamérica en tu caso naces en Gana una cultura muy distinta además bueno pues en una en una en una en un colectivo en una sociedad digamos muy distinta un tribu bastante distinto en una en una tribu efectivamente a mí me interesa mucho que nos cuentes el tipo de educación que tú recibes en Gana qué valores te transmite en este caso a tu familia pero entiendo que también la tribu tú naces en un entorno en el que no solo es la familia próxima sino que es toda la gente que está alrededor bueno mira yo nací en un pueblo de unos ciento y cien y poco habitantes y miro la selva tropical y mi tribu mi padre pertenece a la tribu de los Walas mi madre en cambio pertenece a la tribu de los Gunjas o Varlas para entenderse y claro yo no nací en la región donde vienen mis padres sino que nací en otra región que es el es como si fuera otra comunidad para entenderse y en este pueblo pues vivíamos básicamente la ramadería y la agricultura lo malo de esta situación es que en tribus tan alejados de alguna forma como donde nací hay algunos costumbres no tan amables como por ejemplo cuando un niño o una madre durante el parto muere se culpa del bebé recién nacido porque hay la creencia que durante el parto el bebé el alma del bebé y el alma de la madre luchan a ver quién sobrevive por lo tanto si muere la madre eso indica que el alma del bebé es demasiado fuerte pues imagínate David que si el alma de un bebé es suficientemente fuerte capaz de matar a su madre sin piedad imagínate cuando sea mayor se va a comer todo el pueblo y antes que eso sea demasiado tarde ¿qué hacen? asegurarse que este bebé no sobrevida esto fue mi caso tuve la gran suerte que mi padre biológico era el chamán el líder corandero y me pudo salvar la vida aquí fue el primer momento que me tocó la gran lotería de la vida el euro millón ¿y tú cuando eres presidente? ¿cuándo eres consciente de que oye he sobrevivido cuando la mayoría de niños que les hubiera pasado lo mismo que a mí no hubieron sobrevivido ¿te lo explica tu padre cómo es el caso? pasó toda mi infancia sin saber que mi tía no era mi madre porque eso es un tabú de manera que a los nueve años me fui a la ciudad a trabajar en chapistería por la curiosidad de querer saber qué hay más allá y finalmente estuve en el puerto de Ghana trabajando y tomé la decisión de querer ir al país de los blancos y como que no tenía mecanismo para ir al país de los blancos me recomendaron que si fuera a Libia podría tener un buen trabajo tendría un sueldo al final del mes y podría dar el salto para ir al país de los blancos el paraíso que es tal como lo llamábamos aquel entonces así que volví al pueblo volví al pueblo para despedir de mi padre te iba a preguntar sí vale dime y entonces es cuando tu padre te cuenta cuando vuelves al pueblo tu padre te cuenta la historia cuando volví al pueblo pues no te quería preguntar claro sí disculpa porque hay un poquito de retraso no no te preocupes disculparme o disculparnos la audiencia tenemos un poquito de retraso y con la conexión pues voy a intentar dejar un poquito más de pausa Usman para que te llegue bien lo que estoy diciendo es que tú tenías nueve años te vas tú solo de casa con nueve años cuéntanos esa historia y cómo veías el mundo con nueve años es que de alguna forma a medida que iba creciendo el mundo se crecía conmigo a los nueve años me salí de mi aldea y fui a la ciudad cercana para ir a aprender chapistaría y soldadura y claro al llegar allí para mí parecía aquello Nueva York y había calles asfaltadas había cabina de teléfono y telefonía por la carretera había muchos coches había luz eléctrica y en fin para mí aquello era Nueva York a los diez años escapé de aquel taller porque era un familiar que bueno allí se paga para aprender el oficio y como que mis padres eran mucho más pobres no podían pagar así que no me daban propinas para comer solamente comía cuando sobraba comida en el plato del jefe y de manera que pasé muchísimo hambre muchísimo hambre y me escapé del taller pero en vez de borrar el pueblo fui a la capital a la segunda capital primero Kumase y cuando llegué a Kumase claro para mí Tachiman parecía Nueva York cuando llegué a Kumase ya era como bueno ¿y esto qué es? y desde Kumase me fui a la segunda capital y es como a medida que iba creciendo el mundo iba creciendo conmigo de alguna forma y finalmente a los trece años me marché fuera en camino a llegar buscando el camino para llegar al paraíso y primero como haciendo escala a Libia que es donde mi objetivo era llegar a Libia para poder trabajar y lograr algo de dinero para poder dar el salto final para llegar al paraíso ahora nos cuentas no sé si eres tú creo que tienes puede ser Whatsapp abierto y te saltan mensajes no sé si tienes algo si lo puedes cerrar mejor que así no nos entra el sonido y oye ¿cómo es ese? claro al final te vas con trece años ¿cómo es ese viaje? ¿cómo llegas a España? ¿cuáles son los momentos más difíciles? y también me imagino que habrá buenos momentos en ese viaje gente que te ayuda gente que te que te apoya cuéntanos cómo fue toda esa experiencia por supuesto hay una pregunta anterior que no te he respondido ¿cómo es mi vida en el pueblo? ¿cómo es los valores en que nos educan? etcétera etcétera yo creo que quizá hay gente que no comparte mi opinión pero yo creo que hay unos valores básicos igual a todas las religiones a todas las culturas que es primero amar a tu compañero igual que a ti la paz fundamental porque sin paz no hay convivencia y el respeto profundamente y cuando respete al otro de manera que de la misma manera que te gustaría que él te respetara a ti esos son valores básicos que en mi casa en mi comunidad por ejemplo es fundamental sobre todo y la ayuda del prójimo y la ayuda para mí no entiendo cómo puede estar viviendo en un piso sin saber quién es mi vecino porque en mi comunidad vivimos todos juntos la tranquilidad de tu compañero de tu vecino es tu tranquilidad y eso es una frase hecha en mi tribu dicen que el bien dormido de tu compañero de tu vecino es la tranquilidad tuya y para mí basándolo en esto la educación que he tenido ha sido siempre pues apoyar el otro siempre estar preocupado para que la comunidad todos estemos bien no solamente que tú comas sino que todos podemos comer en fin y estoy muy orgulloso de haber tenido una educación no he tenido que ir a Harvard ni ninguna gran universidad pero sí que he tenido lo que es la base que es los valores fundamentales del ser y contento de haberlo recibido sin duda yo fíjate Usman que lo estabas comentando y me ha recordado en el primer libro que yo escribí la empresa más feliz del mundo el personaje principal Félix había convivido en este caso con una tribu del Amazonas y creo que ese conocimiento lo hemos perdido a la sociedad occidental ese cuidar del otro el pensar en ese conocimiento ancestral que deberíamos tener estos valores se han perdido tú cuando llegas cuando llegas al país de los blancos bueno primero cuéntanos esos mejores momentos o esa gente que te ayuda en el viaje y los momentos más difíciles y luego también si tienes un shock cultural si hay cosas que dices wow esto no es lo que me esperaba bien de hecho la gran sorpresa fue cuando llegué a Niger y me di cuenta que había que superar lo que es lo que yo le llamo la mordida de serpiente que es el el peor desierto del mundo el desierto más mortífero del planeta que es el desierto de Sahara había que cruzar el desierto de Sahara a pie en muchas ocasiones porque nos habían abandonado los traficantes de inmigrantes a la nuestra suerte prácticamente ¿no? y claro aquel momento no te haces la idea del peligro del dolor el infierno que te han abandonado hasta cuando empiezas a pasar los días y empiezas a ver grupos de cadáveres que mueren y al principio pues tenías energía y fuerza e intentas con el grupo éramos 46 personas abandonadas e intentábamos enterar esos grupos que íbamos encontrando al principio porque a medida que íbamos pasando los días pues caminando cada día de día y noche pues obviamente acabas agotando pocas fuerzas ya estamos no tenemos suficiente líquido para resistir en fin fue uno de los peores momentos la verdad no me cuesta mucho hablar de esta parte porque es que aunque lo haya explicado muchas veces estoy dispuesto a contarlo cada vez que lo comparto es inevitable no volver a vivir aquel momento porque claro hay que recordar que quien lograba sobrevivir era quien era capaz de mear para beberlo porque habíamos reciclado tantas veces el mismo pis que ya no puedes el mismo líquido que ya no pueden hacer pis para poder beberlo se dice fácil vivirlo es otra cosa sin duda sin duda esto es todo un ejemplo de a veces lo afortunados que somos los que no hemos tenido que vivir una situación como esta y cuando llegas cuando consigues llegar al país de los blancos como es ese momento el momento que pisas tierra y como son los meses siguientes cuéntanos tu aventura y tu experiencia si bueno la verdad es que yo había vivido un primero naufragio porque el primer intento más de 150 180 personas se murieron ahogados y yo vi que eran los barcos y la que iba yo tenía mucha suerte y no un día pero en cambio lo que iba con los compañeros se hundió a los pocos kilómetros pero como que no sabemos nadar pues no sobrevivieron ninguno y mi mejor amigo Musa que era todo lo que tenía hermano para mí era como un todo pero Musa murió en aquel primer intento y junto a los 150 180 personas más y aquella fue una de las peores imágenes que me ha quedado grabado en la mente de llegar a la costa y viendo cadáveres flotando a tu alrededor la verdad es que es una imagen tan desagradable que no creo que nadie tenga que vivir lo que yo he vivido en aquel entonces y bueno en el segundo intento fue muy duro porque es como desde la cárcel hasta la guillotina porque claro meses anterior un mes anterior había visto como naufragaba mis compañeros entonces los murieron y a cabo de un mes vuelvo a subir otra batera y desde el tranquilo que le llamamos que es el punto de la espera hasta la costa para subir otra vez la batera fue muy doloroso pero el peor no es esta sino que el peor es la agonía de estar en una batera está viendo perfectamente que la probabilidad de sobrevivir es casi nula dos días David 48 horas agonizando en una batera en una barca pequeña no sabes nadar tampoco cada día pensando en un minuto estaría cayendo en cinco sería una piedra estaría flotando igual que los compañeros esta agonía David te mata antes de caer en el mar estuvo así dos días dos días más tarde prácticamente sin gasolina el viento y las olas iban a favor nos llevó hasta la isla de Fuerteventura pura casualidad pura casualidad es decir en fin me cuesta creer necesito hacerme daño para sentirme vivo no me lo creo pura casualidad un mes y medio más tarde de vivir en el CIE centro de entrenamiento de extranjeros tuvo una gran suerte que dijeron que era menor y por tanto tenía derecho a recibir a España y la ley internacional me amparaba gracias a eso llegué a Málaga y preguntaron en qué lugar quería recibir a España lo único que sabía de España era Barça y acabas en Barcelona y hay que contar claro ahora nos vas a contar pero publicas ahora un libro contando la historia creas un proyecto vital una fundación una ONG que es el proyecto NASCO en el que estáis dando soporte a la educación estáis ayudando has terminado dos carreras cuéntanos cómo se pasa de estar en una patera a punto de morir y de ver fallecer a tu mejor amigo a tener ahora ser un referente y yo creo que todo un ejemplo para todos de lo que es la superación el esfuerzo y el querer siempre progresar y más importante ayudar a los que están a tu lado bueno yo sinceramente creo que querer es poder yo no me considero más inteligente ni mucho menos yo llegué a España con 17 años 17, 18 años prácticamente analfabeto viviendo en la calle recuerdo y reconozco perfectamente que he tenido muchísimo suerte y me considero uno de los hombres más afortunados en este mundo aprovecho para dar un énfasis en esta fase porque creo que todos los que estáis aquí debemos reconocer que somos las personas más afortunadas de este mundo y dos meses durmiendo en la calle pues una familia me acabaron acogiendo y volví a nacer y gracias a eso entendí que los blancos no son ingenieros por el simple hecho de tener la piel blanca sino que hay algo llamado educación la formación es la clave y así que dediqué toda mi energía y mis esfuerzos para estudiar y obviamente a poder acabar pues carreras universitarias y hacer un postgrado en el SADE el año 2018 y obviamente fundar la ONG NASCO Feeding Minds que justamente tal como dice su nombre es alimentar mentes porque yo creo sin duda que la solución no es alimentar estómagos porque si me alimentas el estómago me estás saciando el hambre para un único día en cambio si me alimentas la mente me estás saciando el hambre para más de 100 años pues aquí es donde destacamos de hecho el libro tengo el primer caso de éxito que te puede enseñar su imagen la primera persona cuando yo llegué aquí dijo que quería vender las cabras y gallinas para seguir mis pasos y dice este señor está al lado del presidente de Ghana por ejemplo esto fue la cartera electoral del diciembre del año pasado hubo elección general en Ghana y este chico es el primer caso de éxito cuando yo llegué aquí estaba dispuesto a vender las cabras y gallinas para llegar a Libia y luego a coger el patera para llegar aquí a Canarias igual que he hecho yo le dije ni pensarlo la gran solución para eso está aquí alimentar tu mente solo ha pasado 15 años David en solo 15 años llegué en 2015 2005 perdona en solo 14-15 años en vez de ir a Canarias a buscar su cadáver mira donde está aquí es donde queremos destacar Nascos su objetivo es justamente este asumir la responsabilidad que yo soy el ministro de educación de mi tierra soy el presidente de mi mundo igual que cada uno de nosotros somos los secretarios generales de la nuestra ONU la nuestra Naciones Unidas somos los secretarios generales de estas Naciones Unidas es nuestra responsabilidad que una pequeñísima parte de esta comunidad de estas Naciones Unidas es nuestra cambie a mejor así fue en 2012 después que el ministro de educación no quiso recibirme o me recibió pero no quiso invertir en mi proyecto que era dar acceso a la formación y la información digital en las escuelas asumí esa responsabilidad y compré con todo el dinero que tenía fui a comprar 45 ordenadores contraté a los profesores y con mi sueldo de mecánico de bicicletas pagaba a los profesores y actualmente son más de 30 escuelas y más de 20.000 niños y niñas ya han pasado por las aulas informáticas y me siento muy orgulloso porque realmente hay mucha gente solidaria que han ayudado para que esto sea una realidad y obviamente como que no reciben subvenciones estatales obviamente nos hace falta manos para que esto pueda llegar a cumplir su sueño pero creo que es la manera de cambiar lo que es la caridad o la cooperación internacional desde luego y aparte el libro también tiene este componente solidario que está alrededor de tu vida y os animamos a todos nuestros inspiradores e inspiradoras que apoyéis los que podéis que sabemos que son momentos complicados pero proyectos como los de Usman son los que crean cambio porque al final yo sé que todo es muy difícil pero yo quiero ser optimista yo creo que personas como tú que habéis pasado estas dificultades que son muy significativas pero que os habéis esforzado sois los que vais a generar este cambio para que en el propio país la gente tenga oportunidades y se puedan desarrollar personalmente profesionalmente además teniendo en cuenta que cada vez vamos a estar más conectados donde el trabajo va a poder llegar a todas partes yo creo que lo que tú estás haciendo vamos va a influir en el mundo disculpa que me entra una llamada Usman y en el futuro ¿qué es lo que quieres conseguir? yo lo que quiero lograr es la la fórmula la la fórmula perfecta para la solución de la inmigración porque yo creo que la tengo pero hasta ahora me cuesta no tengo la voz suficiente o no tengo la plataforma para hacer que el mundo entienda que lo vea y pueda cambiar y mi solución es conseguir las aulas informáticas ya las tengo he logrado una empresa se llama Cisco Systems que certifica a los chicos que salen los buenos para que tenga un nivel como desarrolladores y ahora mismo tenemos montado una empresa social le llamo NASCUTEC código hecho en África el talento no tiene color y es un auténtico orgullo demostrar desde que desde el día 1 de marzo ya tenemos 3 chicas una chica y dos chicos que están trabajando desde Ghana ahora mismo para una empresa catalana aquí en Barcelona y sin necesidad de cruzar el charco para venir aquí este es el modelo de NASCUT formación certificación oportunidad de negocio de trabajo desde su casa ninguno se va a arriesgar la vida como lo que ocurre cada día en el Canarias y para mí esto es mi sueño y obviamente hemos lanzado un reto se llama correalpaislosblancos.com que es un reto a raíz de la situación del año pasado la pandemia pues obviamente no pudimos hacer ninguna actividad solidaria para recaudar fondos pero para poder mantener las clases el sueldo del profesorado hemos lanzado este reto virtual que consiste en reconstruir ciudad por ciudad país por país de todo el recorrido que tuve que hacer que suman 21.333 kilómetros y hemos construido todo esto en una página web llamada correalpaislosblancos punto com y pedimos a la gente que me acompañen a volver a hacer este viaje virtual que me acompañen a volver a hacer este viaje virtual donde hay un componente importantísimo que es la sensibilización y el reconocimiento sobre la dureza del viaje porque cuando tú me acompañas a hacer un trozo te das cuenta de un día pasado cómo he sobrevivido etcétera y obviamente se puede hacer caminando corriendo andando o yendo en bicicleta y bueno pedimos una aportación de 0.50 céntimos por cada kilómetro recorrido conmigo y ahora mismo hemos recorrido casi la mitad nos falta la otra mitad y confiamos que con la ayuda de todos este reto colectivo pues podemos llegar a acabarlos con un tiempo récord seguro que sí ya te digo que cuenta con el apoyo de ciberclick y vamos a apoyarlo seguro y luego también me gustaría hablar por la parte de este proyecto de desarrolladores que si podemos también colaborar y y contactar a alguna persona cuenta con ello a mí me gustaría también usmán tú que has vivido unos años muy difíciles que ahora puedes oye disfrutar pues de un de un cierto bienestar aunque dedicas todos tus esfuerzos apoyar que esto es muy muy loable y bonito pero me gustaría que desde tu experiencia que a pesar de que eres una persona todavía muy joven pero has vivido cosas muy duras y claro yo me imagino que a veces tú debes ver no sé a veces vemos a jóvenes yo personas jóvenes o no tan jóvenes que están preocupadas por cosas que no son tan importantes es decir que a veces nos preocupamos que si se me ha roto el iPhone o que si tal persona no me habla ¿tú qué le dirías a una persona que está preocupada por algo que sabemos que no es importante que al final cuando lo pones en perspectiva oye lo que es importante son lo que vives que tengas salud que la gente que quieres esté bien ¿tú qué le dirías a esta persona que está preocupada que le está pasando mal incluso mucha gente que no disfruta que dice oye es que lo tienes todo tienes una casa tienes comida tienes amigos tienes familia que te quiere pero no estás disfrutando ¿no? ¿qué le dirías a esta persona? Sinceramente yo lo que intento hacer es que entiendo perfectamente que lo que os acabo de contar es mi realidad cada uno tenemos nuestra realidad entonces partiendo de esta premisa yo entiendo que la gente puede quejarse porque le ha roto el boli o que si el mundo le cae encima porque se ha pinchado su coche y la vida tiene que cambiar una rueda y ahora por primera vez le ha tocado esto que el mundo le cae encima y lo respeto y creo que es su realidad y hay que respetarlo pero debemos hacer el esfuerzo de reconocer un poco la gran suerte que tenemos para estar donde estamos y donde vivimos ¿no? y creo que encuentros como esta plataforma pues ponen las cosas en perspectiva para que podamos compartir el hecho de permitir comparar y vivir o escuchar historias distintas nos ayuda a poner delante del espejo ¿no? y esto nos ayudaría a relativizar bastantes cosas y creo que entiendo perfectamente que alguien puede estar que su mundo se acaba pensando que su volle ha roto pero hace falta un poco más abrir un poquito más el abanico como para escuchando un podcast como esta plataforma que habíais creado para poder darse cuenta realmente lo que de verdad importa que bueno Osvaldo se nos acaba el tiempo nos queda una última pregunta ¿a ti quién o qué te inspira? wow no sinceramente he tenido la gran suerte de conocer una persona muy importante que creo que es un referente a nivel mundial y me siento muy orgulloso de haberlo conocido y leer muchos escritos suyos y el que es el Papa Francisco me inspira mucho porque leo mucho sobre él justamente sobre su gesto en su visita en Irak a mí me fascina este hombre y la verdad es que he tenido la suerte de poder reunirme ver con él y desgraciadamente tenía otra reunión en marzo pero la pandemia nos lo hizo cambiar el tema y espero volver a tener locación de poder una audiencia con él y me inspira muchísimo es una persona que a mí creo que tanto si eres cristiano como no es una persona que a mí leo mucho sobre él y me inspira mucho fantástico pues nos quedamos con esta recomendación yo quiero agradecerte pues que hayas estado aquí hoy con nosotros animaros a todos pues a a solidarizaros con con este proyecto corre alpaísdelosblancos.com podéis encontrar la web el libro y por supuesto NASCO Feeding Minds para para apoyar esta iniciativa así que nada Eduard creo que tú también te vas a sumar a la iniciativa ¿verdad? Hombre desde luego y ya bueno aparte también invitaros a que leáis el libro para conocer de muy cerca de una forma muy personal esta realidad que hemos tenido hoy ocasión de mostraros en esta media hora que dura este podcast y que como bien os podéis imaginar daba para una larga charla de esas que no quieres que y que no deseas que se acaben jamás bueno bueno es recordar estos momentos duros para pues precisamente intentar que dejen de existir porque no hay persona en el mundo que merezca vivirla sin duda estos lunes inspiradores y hoy nos hemos inspirado muchísimo con Osman Umar aquí le agradecemos una auténtica barbaridad que nos haya acompañado Osman tendremos ocasión de charlar contigo en breve de nuevo seguro porque te invitaremos a una segunda ronda en este caso de charla sería un auténtico placer la verdad os agradezco por razón gracias Osman cuídate mucho y David bueno oye ha llegado ese momento en el que les dejamos ese mensaje para arrancar pues esta semana o el día obviamente en que nos escuchen a nuestras inspiradas e inspirados exacto y os esta semana recordar dejar el teléfono a un lado cuando habléis con otras personas y sobre todo salir e inspirar a la gente que está a vuestro alrededor suscríbete a nuestro canal de youtube a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en twitter arroba lunes inspirador lunes inspiradores